El sector florícola busca abaratar los costos de las exportaciones y el aeropuerto de Cotopaxi es una alternativa. Analizan dejar de usar la terminal aérea de Quito, pues la consideran la más costosa de América. El aeropuerto mariscal Sucre de Quito estaría a punto de perder el 90% de las exportaciones que parten desde allí hacia el mercado internacional. Ese porcentaje corresponde al sector florícola. Los exportadores y aerolíneas de carga están decepcionados por los altos costos que maneja la terminal aérea de la capital y tienen pocas expectativas de que el aeropuerto de Tababela maneje costos inferiores a los actuales. En este momento Quito es el aeropuerto más caro de América. Un Quito Miami nos cuesta un dólar veinte el kilo. Un Bogotá Miami cuesta ochenta, setenta y cinco, ochenta centavos del kilo. Somos 50% más caros. Los floricultores buscan como alternativa el nuevo aeropuerto internacional de Cotopaxi que está próximo a inaugurarse. Las aerolíneas están analizando muy seriamente la posibilidad de iniciar sus operaciones acá a la Tacunga. Una delegación visitó la nueva terminal aérea que podría brindarles los mismos servicios que el mariscal Sucre a precios razonables. La infraestructura que está en este momento montada es una infraestructura que parcialmente puede ser una solución para toda la demanda que se requiere en infraestructura de carga de cuartos fríos. El sector florícola exporta diariamente 300 toneladas de flores a través del mariscal Sucre de Quito. Al momento tanto exportadores como aerolíneas analizan la alternativa. Pamela Romero, Ecoavisa.